Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Nahum, Capítulo 2 Ya viene por el monte el mensajero de buenas noticias que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus promesas, porque el malvado no te volverá a invadir, pues has sido aniquilado. El Señor restaurará la viña de Jacob, que es el orgullo de Israel. Los invasores la habían devastado, habían destruido sus armientos. En cambio, hay de ti, Nínive, ciudad sanguinaria, toda llena de mentiras y despojos, que no has cesado de robar. Escucha el chasquido de los látigos y el intrépito de las ruedas, los caballos que galopan, los carros que saltan y la caballería que avanza. Mira el llamear de las espadas y el centellear de las lanzas. Contempla la multitud de heridos y los montones de muertos, la interminable cantidad de cadáveres con los que uno se tropieza. Arrojaré inmundicia sobre ti, te deshonraré, te expondré a la vergüenza pública, y todo el que te vea huirá de ti y dirá, Nínive está destruida. ¿Quién tendrá compasión de ti? ¿Dónde podré encontrar a alguien que te consuele? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.